El punto 4.4, y no me refiero al coche, propone aprobar la apertura de un periodo de información pública relativo al avance de la modificación puntual del Plan General y del PECH en la calle Sandoval número 2, Mercado del Val. También por un tiempo máximo de tres minutos. Señor Saravia, tiene usted la palabra. Bueno, no pedimos que sea responsable de cuando no había nacido todavía. Estamos pensándolo, pero todavía no se lo pedimos. Pero sí de los últimos años, y yo creo que en un tema que tiene esta importancia, hay que ver si ha habido responsabilidades y ponerlas de manifiesto. Señor Saravia, avance, avance, no vuelva para atrás, que estamos en el avance del avance. Es brevísimo. Es una propuesta que vamos a apoyar. Es una propuesta que tiene su dificultad, pero creemos que la actuación sobre el edificio existente se actúa con cautela y respeto por la obra conservada, integrando los valores de antigüedad, los rememorativos y los valores de contemporaneidad que están presentes en la obra, y por eso lo vamos a apoyar. Es complicado. Y en el escrito que presentaremos durante el periodo de avance, pues lo matizaremos. Nada más. Muchas gracias. Señora Vidal. Sí, bueno, agradecer el apoyo de Izquierda Unida. Y en cuanto a las alternativas de las que habla el señor Izquierdo, son alternativas. Ahora hay que esperar los informes sectoriales, el informe de la Comisión de Patrimonio Territorial y, sobre todo, hay un punto en la modificación y en el avance, el punto octavo, creo recordar, en el que se dice el previsible desarrollo del proyecto. O sea, no es un proyecto cerrado. Lo importante es que se mantiene la estructura, pero dando una imagen contemporánea y una arquitectura más eficiente y más acorde con los tiempos de hoy. Muchas gracias, señora Vidal. Se propone, se somete a votación el punto 4.4. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias.